Yo te voy a vivir, a mí, a mí, a mí Ahí viene la horda de inodoros No hay nadie que consiga parar todo esto Si matas a uno de pronto hay dos Más fuertes, más rápidos y grandes que el resto Yo soy el gran creador de todo este ejército Fabrico los toilets con gran precisión Mejor ten cuidado con mis experimentos Es la ciencia un arma letal que no todo el mundo entiende Con ella yo puedo crear armas cada vez más fuertes Uso todo lo que aprendí, fue un estudio exigente Pero mira lo que me convertí, el creador de los toilets Mira nada más lo lejos que todos conseguimos llegar Tanto yo como el boss logramos conquistar A todo el globo, el planeta tierra No fue fácil, no, no, tuvimos que pelear Fueron años de un plan que podía fallar Pero ahora la canción todos escucharán Es que be the dog, más fuerte estarán Y si alguno cae, otros nuevos nacerán Tengo toda la fórmula para toilets crear Pues gracias a la ciencia todo puedo alcanzar Gracias a mí ahora los toilets son arma nuclear genial Las cámaras son tan tontas que creen poder vencer la inteligencia en personas Soy el científico de este ejercito, ustedes son patéticos para ser especifico Los detesto Es la ciencia un arma letal que no todo el mundo entiende Con ella yo puedo crear armas cada vez más fuertes Uso todo lo que aprendí, fue un estudio exigente Pero mira lo que me convertí, el creador de los toilets Con la ciencia del espacio conquistaremos Todo será rápido, no será despacio No tendrán ningún espacio para poder correr Mejor vayan construyendo mi palacio Los toilets llegaron, esquivir y dop dop Y no hay fuerza que pueda para esto Los toilets llegaron, esquivir y dop dop La ciencia siempre podrá con el resto Es la ciencia un arma letal que no todo el mundo entiende Con ella yo puedo crear armas cada vez más fuertes Uso todo lo que aprendí, fue un estudio exigente Pero mira lo que me convertí, el creador de los toilets Es la ciencia un arma letal que no todo el mundo entiende Con ella yo puedo crear armas cada vez más fuertes Uso todo lo que aprendí, fue un estudio exigente Pero mira lo que me convertí, el creador de los toilets Y viene la horda de inodoros No hay nadie que consiga parar todo esto Si matas a uno de pronto hay dos Más fuertes, más rápidos y grandes que el resto Yo soy el gran creador de todo este ejército Fabrico los toilets con gran precisión Mejor ten cuidado con mis experimentos Más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes